Una nueva jornada de mantenimiento y envejecimiento de parques se ha llevado a cabo en la Comuna 4, esta vez en la cancha del Barrio El Castillo y el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario. Queremos felicitar a esta unión de CEDA Ambiental, que son las empresas de aprovechamiento, que quieren trabajar obviamente por este aporte que le queremos hacer al ambiente. Nosotros como FEDASOL y aliados de Fundasol, que es la empresa líder acá en el Barrio El Castillo, en la Comuna 4, con el tema de aprovechamiento y de recolección, queremos de igual manera también ser un aporte a esta gran campaña que se viene realizando, que este es el primer evento que se realiza de muchos que vienen, invitando también al compromiso de la comunidad. Es importantísimo que la comunidad participe, que la comunidad entregue sus residuos, que dejemos de tirarlos a nuestros bosques, que dejemos de tirarlos a nuestros lotes baldíos y entreguemos al reciclador. Con la comunidad se pudo socializar sobre la importancia de reciclar y la recepción de elementos que pueden ser reutilizados. Muy contento, la actividad ha sido muy buena, especialmente yo quiero felicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y a la alianza que hay entre los recicladores, esta empresa Fundasol especialmente, darles los agradecimientos inmensamente por la limpieza que le han hecho a este campo deportivo, a este parque. Que sigan con esta bonita actividad de mantener la cancha limpia y la comida limpia para que podamos conservar nuestro planeta y nuestra ciudad limpia. En esta jornada participaron las empresas Azor Eval, Azor Banaus, Undesacol, entre otras.